Después de tomar precauciones, atacar y defenderse tantas veces en el curso de la vida y sus batallas, del sudor que aunque quisieras por lo frío te impide sonreír al enemigo y perdonarlo, importa sobre todo colocar la cerviz en el ángulo preciso que permita al hacha cumplir plenamente su salvífica misión. Confiere más felicidad no resistirse y dejar que suceda de una vez lo que debiera que acelerar inútilmente el pulso. Algunos, incluso, para no escapar sumisamente, suplican que les aten. Gracias.